Tus cabellos, muriendo el amor, tan llena de amor, te he bailado, otros te besaban, otros te besaban, te reyes a mi, ángel mirada. Cada vez que daba, no se ha fascinado, te griste un olor, como les va, ordeno los caminos, para nuestro destino, pides el amor, robas cariño. Y la maripa, sí, 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 todas las manos arriba, estos pobres, un día me gusta, un día me gusta. ¡Guay! Sí, 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 no, 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 no. Y los tus cabellos cumplían tu cuerpo La llena de amor de mi bailar Otros me abrazaban, otros te besaban Y verás a mí, aquí en mi lado Cada vez que nada, no hay siempre más de nada Eres mi amor, con un espada Y en los caminos, bajas tu destino Y en ese amor, robas cariño ¡Bravo, tío! ¡Sí! ¡Escúchalo, tu manera de sufrir Y no sabes que conozco ¿Cómo te gusta vivir? Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gustarás ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Escúchalo, tu manera de sufrir ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!